En el anterior vídeo tutorial creamos un personaje 3D desde cero. Veamos ahora cómo usarlo en el papel de jugador principal en Unreal Engine 4 sustituyendo al predeterminado y aplicándole todas las animaciones que tiene aquí podemos verlo en Idle, Walk, Running Jump con personaje que recuerda creamos desde cero Vamos a empezar creando un proyecto y vamos a importar el carácter que creamos en el anterior vídeo tutorial Vamos a marcar aquí Import Animations aunque las animaciones que vamos a usar son las que tiene el carácter predeterminado por defecto Ahora para que el personaje renderice bien recuerda en todos los archivos que contengan mat de materiales editarlo y sustituir en Blend Mode de Translucent a Masked Hazlo y guárdalos Son varios, hazlo con cada uno de ellos para un mejor resultado Una vez hecho ya podemos arrastrar una instancia al escenario y aquí lo vemos pero lo que queremos es que en lugar de usar esa instancia sustituya al personaje principal, al jugador por defecto que es este Vamos allá En el contenido de la plantilla que nos crea Unreal en la carpeta Mannequin aquí tenemos las animaciones que se le aplican se basan en una serie de posturas y unos fotogramas clave que determinan los cambios Lo que necesitamos es un modo de pasar esto al personaje que queremos ahora como principal es lo que se denomina un Retargeting Para poder hacerlo vamos a tener que trabajar con los esqueletos El de el maniquí dentro de la carpeta Character Mesh aquí tenemos V4 Mannequin Esqueleton y el de nuestro personaje en la carpeta donde lo hayas guardado aquí lo tenemos, en mi caso como Big Jan Esqueleton el nombre que tenga aquí tenemos los dos Vamos ahora a pulsar en Character Bones o Hierarchy para que se vea toda la jerarquía porque el esqueleto recuerda que es eso realmente es una reproducción de las distintas articulaciones óseas no sé si se llama así justo pero bueno se entiende porque aquí lo que nos interesa es que partes del cuerpo se mueven cuando movemos una de estas partes en concreto y ahora vamos a darle de nuevo a Bones y vamos a Bones Names lo que pasa es que tengo que cambiar la resolución de la pantalla porque si no no se ven bien aquí tenemos cada articulación con su nombre que podemos ver también aquí en el Esqueleton Tree lo mismo con el maniquí también pulsamos en Character Bones All Hierarchy y Character Bones Bones Names ¿Qué es lo que ocurre ahora? que hay diferencias en cuanto a las articulaciones la denominación entre los dos esqueletos lo cual vamos a tener que arreglar se trata de un proceso hasta cierto punto tedioso la primera vez pero una vez entendido nos puede llevar entre 5 y 10 minutos como máximo cualquiera que haya trabajado con animaciones en 3D sabe que esta parte del trabajo con los esqueletos y sus articulaciones es la clave para crear buenas animaciones y esto que vamos a hacer ahora es imprescindible para que Unreal sepa qué partes del cuerpo debe animar en cada momento para hacerlo en los dos esqueletos para empezar vamos a la pestaña Retard Jet Manager y aquí en Setup Rig vamos a seleccionar Select Humanoid Rig observa como en el maniquí de Unreal inmediatamente al lado de cada una de sus partes ya viene cuál es el destino vamos a salvarlo y hacemos lo mismo con nuestro esqueleto Select Humanoid Rig lo que pasa es que al no ser de Unreal aquí como vemos el target no aparece y ahora lo que da trabajo es que tenemos que ir en cada uno de ellos indicando cuál es aquí ya digo que la primera vez puede dar un poco de trabajo pondré en el enlace de descarga este proyecto y también unas imágenes en las que se ve qué es lo que hay que poner o sea que tampoco aquí si ponemos si damos en no como vemos aparecen todos los posibles y en este caso uno que esté habituado a trabajar con 3D pues no sería muy complicado pero aquí simplemente recuerda que es exactamente lo mismo para cualquier personaje 3D que te descargues de Mixamo y con otros programas 3D también son muy similares simplemente es habituarse y ahora irlo buscando aquí yo simplemente ahora voy a poner cuáles son para no estar repitiéndonos con todos esta es la primera parte para el vídeo si quieres copiarlos esta es la segunda parte brazo derecho y parte de las piernas y aquí hasta el final con la pierna derecha ya tenemos esta parte completa pero el cuerpo humano es tremendamente complejo y este tipo de creaciones 3D también lo son observa la cantidad enorme de articulaciones que aparecen en los dedos intentando imitar a la realidad es cierto que muchas animaciones funcionarían si en esta parte pulsando aquí en Show Advanced podemos indicar también la compatibilidad con estas articulaciones en este caso es más sencillo incluso porque el nombre es prácticamente igual vamos a ponerlo aquí también aquí lo tenemos 1, 2 es bastante largo pero como ves muy sencillo 3, 4 y hasta el final ahora tenemos que llevar a cabo un pequeño cambio en la pose porque observa que la pose de nuestro personaje y la del maniquí predeterminado no es la misma podemos cambiar cualquiera de ellas pero puede ser más sencillo aquí en el maniquí tenemos que elevarle los brazos vamos a cambiar la vista a Front elegimos la clavícula y ahí nos pone la cantidad vamos a elevarlo a 40 y hacemos lo mismo con el otro brazo ahí lo tenemos y ahora vamos a pasar a Top elegimos el For Arm y lo elevamos por ejemplo a menos 30 y de nuevo hacemos lo mismo con el otro brazo volvemos a perspectiva y aquí lo tenemos ahora los dos maniquís en la misma pose para que la guarde tenemos que pulsar aquí en Modify Push usar la pose actual con lo cual ya está acuérdate de guardar todo ahora con los dos esqueletos compatibles lo que tenemos que hacer es lo que se llama el Retarget tenemos que ir a la animación que queremos pasar de una a otra se encuentra aquí dentro de Mannequin Animations la que contiene todas es esta Fair Person Anim BP y pulsamos con el botón derecho Retarget Anim Blueprint Duplicate y ahora como vemos aquí nos aparece nuestro esqueleto porque son compatibles Big Young Skeleton ahí los tenemos los dos y simplemente lo que tenemos que hacer es pulsar en Retarget y esperar que se lleve a cabo el proceso que hará que nos aparezcan las animaciones con nuestro personaje aquí las vemos podemos verlas en funcionamiento aquí por ejemplo la de Idel pero de momento solo son las animaciones puedes guardarlas en otra carpeta vamos a guardar todo y ahora lo que nos queda por hacer es sustituir el carácter principal que se encuentra en Fair Person BP Blueprints Fair Person Character vamos a editarlo Viewport vamos antes cambiar el nombre de la animación para que no haya confusiones esta es la animación que las contiene todas voy a llamarle por ejemplo mi carácter Anim BP ahora sí aquí estamos en Fair Person Character en Fair Person Character pulsamos en Mesh Inherited y aquí donde pone SK Mannequin vamos a sustituirlo por Big Jump que es el nuestro este es el maniquí y ahora aquí en Animation Mode en Anim Class buscamos la que acabamos de crear Big Character Anim BP ya vemos como se le está aplicando compila y guarda y sin más si ahora volvemos a ejecutar nuestra aplicación observa como aquí tenemos ahora ya el personaje con la posición Idel y las demás Jump totalmente funcional el otro que aparece es el que tiene la animación Jump podemos eliminarlo y tenemos la estructura de inicio de la plantilla tercera persona de Unreal pero con nuestro carácter que sustituye al predeterminado pero con todo con ajal el campo